El calor de tequila O quizás ya el frío de la noche Debe ser esta cama vacía O quizás es que extraño tu olor No hace mucho llegaste querida No hace mucho que guardo tu sombra Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Mis compadres me dicen cuidado La pasión es dulce veneno Yo desoigo a mis hermanos Ellos no saben de amor Con el peyac descubierto Y el valor de quien no se equivoca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos Ni caricias ni labios que treparon mi boca Y de veras que no recuerdo otras manos BOTAS DE SERPIENTE La ventana preparadas para una noche intensa El costo, la chaqueta, el tabaco y la cartera Ya estoy listo para desvegar Mis compañeros ya me esperan Hallando a la luna llena Invocando al varón Samedic El rey de los pecados los llevará de la mano Eres libre si quieres venir Si tú tienes el Dios Yo tengo el fuego Que te quitará la pena Y alejará los demonios de tu habitación Si tú tienes el Dios Yo tengo el fuego Que te quitará la pena Y alejará los demonios de tu habitación De tu habitación De tu habitación De tu habitación El calor aprieta Así que así comienzan poco a poco A inundar las gallejuelas No sé si será magia O cualquier otra sustancia Que me hace esta noche volar Y sé que por fin me dirás Que así probablemente te saque a bailar Tus ojos de gata Tus ojos de gata se me clavan Como esta casa de Dios Te digo la verdad Si tú tienes el Dios Yo tengo el fuego Que te quitará la pena Y alejará los demonios de tu habitación Si tú tienes el Dios Si tú tienes el Dios Yo tengo el fuego Que te quitará la pena Y alejará los demonios de tu habitación De tu habitación De tu habitación No te quitará los demonios de tu habitación Y alejará los demonios de tu habitación Te quitará los demonios de tu habitación Si tú tienes el Dios, yo tengo el fuego Que te quitará la pena y alejará los demonios de tu habitación Si tú tienes el Dios, yo tengo el fuego Que te quitará la pena y alejará los demonios de tu habitación De tu habitación, de tu habitación Guillermo, antes hemos dicho que los predicadores son de Sevilla Pero hay uno de ellos que no lo es Se ha ofendido, claro, es caballa, bueno no, es de Cádiz Pero ha pasado gran parte de su vida en el norte de África Efectivamente En Ceuta, con lo cual, cariñosamente podemos decir que tienes un caballa Tengo un caballa, sí, vas a Ceuta a poco, a comer y a ver a sus padres Pero va de vez en cuando, sí, sí, su sodía que es la última incorporación en la banda Sí, sí, por supuesto Estupendo, el resto son de Sevilla y esto me sirve para preguntarte ¿Cómo lo hacéis? Es decir, ¿os metéis en el local de ensayo Y hacéis como una especie de laboratorio en el que cada uno aporta su idea? ¿O en este caso tú lo tienes claro y eres el que marca un poco la pauta? Bueno, partiendo de la base que los temas son míos todos Pues empezamos a trabajar a partir de ahí Hombre, yo soy una persona que a mí me gusta trabajar las cosas lo máximo posible Y dejar poco a lo que pueda ocurrir Pero sí que es verdad que hay muchas veces que, muchachos, traigo esto a ver por dónde tal Que a mí me encanta, es lo bonito de trabajar con otras personas Lo que pasa que sí, en estructura sí que es verdad que a mí me gustan, por ejemplo, las letras que estén cerradas Que las canciones tengan una idea, que digan algo, no sé qué Eso sí, pero luego cada uno tenemos un mini-move Yo en mi vida hubiera imaginado que estoy aquí tocando con un mini-move Pero hay sinergia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, si no, claro Entre vosotros ¿Qué hay de Cádiz en tu música, Guillermo? Te podría decir la alegría de Cádiz Pues no lo sé, pero muchísimas de mis canciones, sobre todo de la primera época Las componía cuando venía aquí a Cádiz un fin de semana o cualquier cosa Así que sí, siempre me ha llamado la atención Supongo que conecto bien cuando llego y tal Y no sé, bueno, yo supongo que viví en frente del mar Pues aporta mucho a la labor de composición Y bueno, sí, la verdad es que no sabría qué decirte exactamente Pero yo creo que es una fuerza muy importante Bueno, aparte, es la ciudad en la que he nacido Me he criado, mis amigos, mis padres, mi familia, etcétera, etcétera Es un peso importantísimo, por supuesto Y no has desconectado, imagino, con la movida musical que hay aquí en la ciudad No, no, por supuesto Vamos, tenemos muchísimos amigos músicos aquí de Cádiz Y vamos, la verdad es que estamos encantados con la cantidad de bandas que hay en Cádiz ¿Sabes? De un estilo o de otro, con más seguidores, menos Con mayores perspectivas o menos Pero la verdad es que aquí hay muchas cositas y algunas de ellas nos encantan Y son muy interesantes Gran materia prima en Cádiz, ¿verdad? Sí, 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 sí Quitando lo obvio como puede ser el flamenco y el carnaval En música más moderna, más contemporánea, más anglosajona Como lo queramos llamar Hay muchas cosas Pero vamos, no solo ahora Es algo que ya lleva, es una cosa ya de hace muchos años Sí, sí Bueno, Guillermo, hasta aquí estos siete temas Forman parte de los diez que contiene este disco que estamos presentando aquí El furor de las rosas, Guillermo Alba y los periodicadores Pero hemos hablado de tu anterior etapa Y no nos gustaría terminar este espacio en el que hemos recibido vuestra visita Pues bueno, oyendo y viendo una parte, ¿no? Ya forma parte de, es decir, la recuperáis en los conciertos Sí, sí, por supuesto Sí, ¿no? Vamos, nunca lo hemos perdido Sí, sí, sí Hay cosas que ahora mismo, pues del primer disco, pues no lo estamos haciendo en directo Por cuestiones obvias, ¿no? De lo que ahora mismo el show nuestro de directo pide Que es un poco más eléctrico, un poco más... De pasarlo bien, más fuerza y tal Pero sí, sí, vamos, de hecho, ahora mismo en los conciertos de... Yo creo que tocamos cuatro o cinco del primer disco, vamos Así que, sí, sí, ahí están ¿Siguen latentes? Hombre, claro, claro, por supuesto Nunca puede uno renegar de allá de donde viene Bueno, pues vamos a tener precisamente una muestra de ese primer disco De Guillermo Alba y su banda, los predicadores Nosotros nos vamos a despedir precisamente con estos dos temas Y emplazarles a que nos sigan todos los miércoles A partir de las ocho y media en Musicadis Pero antes les dejamos con Guillermo Alba y los predicadores ¡Gracias! 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 Tal vez llegue un día en que diga o me equivoqué, me despierte tembloroso y el espejo no responda. Con los ojos cerrados contaré despacio hasta diez y rezaré por ver un reflejo que no me demore. Me gustaría verlo como una tragedia pero para mí es tan común. ¡Gracias! Cada paso en falso que doy, cada paso en falso que doy, se hace visible en la hora. Si miras atentamente seguro que podrás ver los surcos de un sendero que ya no sé recorrer. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada paso en falso que doy, cada paso en falso que doy, se hace visible en la hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!